Vamos a derribarlos y a eliminar a los malos, capitán. ¿Estás listo? Sí, señor. ¿Quieres tu danza de la victoria? Y la tengo aquí. Ey, no te adelantes. Mejor espera que regresemos. De acuerdo, hermano. ¿Quién es el bueno? ¿Y nuestros muchachos dónde están? Llegarán al blanco en cuatro minutos. ¿Qué fue eso? ¿Qué ven? Aleluya. ¡Preparados! Enterado. El escuadrón de ataque de Los Ángeles tiene misiles AMRAM dirigidos al blanco. Listos los escuadrones de Nueva York y Washington. Fuego a discreción. Fuego a discreción. ¡Fuego a discreción! ¡Vamos! Caballero, uno, dos, tres. Le dieron a otro, señor. ¡Ven por mí! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí! ¡Ven por mí! ¡Ven! ¡Ven! Le dieron a otro, señor. ¡Los más cayeron! ¡Están cayendo como moscas! Piensa que los hay. Líderes del cuadrón, retírense de su disposición. ¡Líderes del cuadrón, retírense de su disposición! ¡Aborgen! ¡Aborgen! ¡Vamos! 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 ¡Hola, muchachos! ¡Te aprenden! ¡Llegó directo! ¡Llanco directo! Líderes del cuadrón. ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡Aborgen! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Lenan! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Crees que vengan más aviones? Sí. Ahora saben qué hacer. Enviarán ayuda pronto.